El amor gana. Si hay algo de lo que estoy seguro es que el amor gana. El amor siempre gana. Lo he visto y lo he experimentado. Y cuando echas un vistazo a mi vida, verás las marcas donde el Dios del Universo ha escrito este refrán una y otra vez. El amor gana. El amor siempre gana. Mi nombre es Andrés McGee y esta es mi historia. Nunca hubo un día de mi vida en el que no sabía que Dios me amaba. Me crié en la iglesia. Mi abuelo era pastor nazareno y mi madre era hija del predicador. La banda sonara de las mañanas de los primeros 18 años de mi vida le proporcionó la música cristiana que salía de los altavoces de la radio de mi madre. Los domingos siempre nos encontraría en la tercera fila del lado del piano de nuestra pequeña iglesia rural. Fue desde ese lugar que comenzó mi viaje de fe. Mi fe se formó cuando me senté y escuché los testimonios apasionados y llenos de lágrimas de los santos vivos entre nosotros mientras compartían lo que el Señor había hecho por ellos. A través de sus historias, supe de un Dios que podía hacer infinitivamente más de lo que podríamos pedir o imaginar. La iglesia fue un lugar donde encontré amor, significado y pertenencia. A la edad de 11 años, le había entregado mi vida a Cristo y era dirigente en asistir a la iglesia y me fascinaba aprender más sobre lo que esta nueva vida en Cristo significaba para mí. Estaba creciendo, aprendiendo y prosperando en la iglesia, entre el pueblo precioso de Dios. La iglesia se había convertido en mi refugio de un mundo que era a la vez desafiante y cada vez más cruel a medida que pasaban los años. Yo era un niño que vivía tanto con déficit de atención como un trastorno obsesivo-compulsivo. Tenía un espacio grande y notable en la parte frontal de los dientes y era un niño significativamente más explosivo que los otros niños de mi vida. Me di cuenta de que en gran medida no estaba tan interesado en las mismas actividades que ellos. En otras palabras, yo era diferente. Lo sabía tanto como sabía que Dios me amaba. Y si alguna vez me encontraba olvidándome de eso, entonces podría estar seguro de que cierto grupo de niños en mi escuela me recordaría ese hecho al referirse regularmente a mí como un maricón, mariquita o cualquier otro nombre creativo que se les ocurra. Esta narrativa fue hablada a lo largo de mi vida, no solo por este grupo, sino por otros, e incluso se trasladó a los espacios de mi vida donde se supone que estaba a salvo de tal narrativa. A medida que pasaron los años, esta narrativa me recordó que sí, yo era diferente y siempre sería así. La peor parte fue que, a medida que crecía, comencé a comprender que esta narrativa, esas palabras dichas sobre mí, no eran de todo falsos. Durante mis primeros años de adolescencia, el internet llegó a mi casa. Y muy pronto, tuve acceso a cosas a las que un niño de mi edad nunca debería haber tenido acceso. Pero fueron los primeros días del internet. Y mis padres, como la mayoría de padres de esta época, no entendían del todo los peligros que esperaban a los jóvenes adolescentes como yo. Pero sabía que esas fotos y los videos que seguían pronto, eran algo que no debería estar mirando, y también algo que estaba teniendo cada vez más dificultades para no mirar. A medida que esta fascinación se convirtió en una obsesión, la obsesión se desarrolló. Pronto descubrí que había toda una comunidad de personas como yo en este nuevo mundo en línea, y lo había descubierto. Y comencé a interactuar con ellos a través de sales de chat en línea. Mientras hablaba con hombres muchos mayores que yo, comencé a buscar nueve subidones experimentales con ellos, e incluso puedo recordar la primera vez que uno de ellos llamó a mi casa. Fue a petición mía para hablar. A medida que mi mundo en línea se desarrolló, mi mundo fuera de línea siguió siendo difícil en el mejor de los casos. Pero ahora me encontré con un secreto que ambos no sabían cómo procesar, y que sabía que tenía que ocultar a todo costo. A medida que los días se convirtieron en meses, y los meses se convirtieron en años, este mundo en línea me proporcionó un espacio donde sentí que pertenecía, sin importar cuán disfuncional fuera ese espacio. Ahora que miro hacia atrás, me doy cuenta de que no solo se hablaba de una narrativa en mi vida diaria en la escuela, sino que esta nueva comunidad en línea que había encontrado también hablaba de mí. Fue sencillo. Yo era diferente. Sabía que era diferente. Y ahora, ambas narrativas me dieran un nombre por cómo se llamaba esa diferencia. Para mi decimoquinto verano, cualquiera que fuera parte de mi vida diaria, fuera de línea, habría dado testimonio de un adolescente que, según todos los informes, lo estaba haciendo bien. Estuve profundamente involucrado en la vida de mi iglesia local. Estaba empezando a encontrar mi lugar entre mis compañeros en la escuela, y estaba creciendo en mi fe. Sin embargo, detrás de las escenas, todavía me aferraba a esta obsesión secreta, y me estaba convenciendo cada vez más de la narrativa que hablaba sobre mi vida. Sabía que el Dios de toda la creación me amaba, pero también sabía que el único lugar al que había sentido que pertenecía de verdad, por disfuncional que fuera, fuera de la iglesia, era la comunidad en línea en la que ahora estaba completamente inmerso. Dios estaba obrando en mi vida, pero no estaba lista para darle a Dios toda mi vida. Ese punto llegaría más tarde ese verano. Ese verano, me presentaron a alguien que estaba cerca de mi edad, tenía intereses similares a los míos, y también estaba involucrado en la vida de su iglesia local. Y por como, sorprendentemente, tenía una hermana de la que pronto me enamoré completamente. Él y yo rápidamente nos hicimos amigos, y luego, incluso más rápidamente, nos hicimos más que amigos, cuando descubrí que nuestros intereses eran más similares de lo que originalmente sabía. Muy pronto, mientras me estaba enamorando de su hermana, estaba yendo a la cama con él. Después de unos pocos días de conocernos, sentí que finalmente había encontrado la conexión que había estado buscando en línea durante todos esos años, y la había encontrado con él. En medio de esto, todavía sentía que no estaba donde se suponía que debía estar. Mi creciente relación con Cristo estaba cada vez más desacuerdo con la vida en que estaba viviendo. A medida que esta nueva relación se desarrollaba, y los días de verano pasaban, decidí hacerle saber a la hermana de mi nuevo amigo mis sentimientos crecientes. Le escribí una nota, que dejé en su habitación, y luego, trágicamente, descubrí que ella no se sentía lo mismo por mí que yo por ella. Sí, fue realmente una escena de uno de esos programas para adolescentes que todos estábamos viendo en ese momento. En ese momento, sin embargo, de alguna manera, supe que este era mi momento. Si alguna vez iba a dejar la situación en la que me encontraba, necesitaba terminar mi relación con ambos. Así que dejé de responder a sus llamadas y me fui. Fue, y sigue siendo, una de las decisiones más dolorosas que he tomado en mi vida. Porque me estaba alejando de algo que había anhelado durante todo el tiempo. En medio del dolor, no tenía idea de que mientras salía de esa relación, estaba entrando en un viaje, en un futuro, que ni siquiera los mejores escritores del mundo podrían idear. Porque el Dios del universo lo estaba escribiendo. Mientras me alejaba de esa relación, seguí conectado con esa comunidad en línea, que ahora no solo era un lugar donde sentía que pertenecía, sino que ahora era donde ahogaba mis penas. En un mundo de imágenes y videos que no representaban nada bueno que el mundo tiene que ofrecer. Incluso, en este mundo oscuro, Dios encontró una manera de hablarme, como solo Dios puede hacerlo. No recuerdo exactamente cuándo me enteré, pero en medio de todas mis búsquedas en línea, encontré un ministerio que hizo la promesa de que el cambio era posible para personas conmigo. Y sinceramente, por primera vez en mucho tiempo, sentí esperanza. Comencé a buscar más y más información sobre este ministerio, junto con mis actividades habituales en línea. Y esto comenzó un viaje muy largo de esperanza y oración. Y creyendo sinceramente que Dios me liberaría de estas atracciones, sentimientos, y sobre todo, esta tristeza que estaba experimentando. Todo lo que tenía que hacer era esperar, creer y orar lo suficiente. Así que eso es lo que hice. Esperaba, creía y oraba. Mientras continuaba mi camino con Cristo y me acercaba a mi graduación de la escuela secundaria, un nuevo yo estaba emergiendo de las sombras. Me había alejado en gran medida de mi visibilización en línea, aunque no era perfecto de ninguna manera. Y estaba siguiendo a Dios en un nuevo llamado que Él había puesto en mi vida, ministerio. Sin embargo, todavía estaba profundamente consciente de que era diferente. Tenía un nombre para eso ahora. Era el secreto que había guardado con tanta fuerza y el que sabía que nadie podría conocer jamás. Así que aquí estaba. Me gradué de la escuela secundaria y me dirigí a un nuevo lugar cargando mi secreto. En el otoño de 2003, me mudé a la Universidad Nazarena de Trebeca. Y entré en un mundo que era dramáticamente diferente al que me había acostumbrado en mi pequeña ciudad. Ahora, libre de la comunidad en línea de la que fui parte durante todos esos años, honestamente gracias en gran parte al filtrado obligatorio que la universidad colocó en sus servidores, mi secreto era ahora lo único que me quedaba. Aquí estaba yo, solo mi secreto y yo, siguiendo a donde Cristo me guiaba y haciendo lo posible para resolverlo todo. Seguía esperando, creyendo y orando para que Dios hiciera algo con lo que estaba sintiendo y experimentando. Cuando comenzó mi jornada en Trebeca, recuerdo a un profesor que paró la clase un día para dar esperanza a cualquiera de la clase que se sintiera de la misma manera que yo y para informarnos que Dios nos amaba, pase lo que pase, y tenía planes para nuestras vidas. Este fue a la vez impactante y un gran momento para mí, ya que era otra señal de que iba por el camino que Dios tenía para mí. Así que continué con lo que había estado haciendo desde antes de llegar a este nuevo lugar. Seguía haciendo lo que había estado haciendo todo el tiempo. Seguía orando, esperando y buscando. ¿Y sabéis qué? Dios estaba ahí y fue fiel. Y sorprendentemente, al menos para mí, me estaba desenredando de la red del pecado que se había metido en mi vida. A medida que aprendía más acerca de él y crecí en mi fe, había llegado a comprender que, pase lo que pase, incluso si esos sentimientos míos nunca se fueron, él todavía estaría ahí y me seguiría amando. Tenía más para mí, aunque en ese momento ni siquiera sabía que existía. El verano de mi segundo año, fui a un viaje de jóvenes en misión a un lugar llamado Benin, que está en África Occidental. Mientras viajaba a ese lugar al otro lado del mundo, Dios me dejó en claro que, aunque todavía no había sentido un cambio en los sentimientos que tenía, él me estaba llamando. Me estaba llamando a regresar a casa y, cuando fuera el momento adecuado, a comenzar una obra para llegar a quienes, como yo, necesitaban saber que Dios los amaba y tenía un plan para sus vidas. De hecho, ese llamado fue la primera cosa sobre la que escribí a casa y comenzó el viaje que me llevó a donde estoy hoy, haciendo lo que estoy haciendo. Desde ese momento en adelante, Dios y yo comenzamos a soñar sobre cómo sería este nuevo ministerio. Y mientras soñábamos juntos, comencé a comprender más profundamente que, ya sea que me respetara al día siguiente libre de sus pensamientos o no, a través del poder del Espíritu Santo, la victoria en Cristo era posible, no solo para mí, sino para los demás. Dios no solo estableció esa nueva esperanza dentro de mí mientras soñábamos juntos, sino que agregó esperanza a esa esperanza, que lo hizo a través de un lugar inesperado. Un par de años después, durante mi último año de trabeca, Dios usó una asantía que comencé a regañar dientes en una iglesia a las afueras de Nashville, llamada Bethlehem. Fue en esta iglesia, a través del amor de su pueblo, que Dios me mostró que aquello a lo que me estaba llamando no solo era posible, sino que en medio de un mundo a veces cruel, la iglesia aún puede convertirse en un lugar de refugio y esperanza para los demás, como lo fuera para mí tantos años atrás. A través de los santos de esta iglesia, Dios tomó a un niño de un pequeño pueblo formado en gran parte por las narraciones que se hablaban sobre él cuando era un joven, que todavía se aferraba a un profundo y oscuro secreto y le dio la esperanza de que la vida vivida en Cristo saldrá victoriosa. Con ese nuevo entendimiento, y después de mucho ir y venir con el Señor, sabiendo que tendría que compartir mi secreto con el mundo para hacer el llamado que Dios había puesto en mi vida hace tantos años al otro lado del mundo, finalmente dije mi secreto. Mi secreto perdió su poder. Y lo que he descubierto, que es verdad, no solo en mi vida, sino en la vida de otras personas, es que Dios ha dado esa victoria, y Dios ha dado esa libertad. Y ya sabes, Dios no ha quitado todas esas atracciones, tentaciones y sentimientos, o como quieras llamarlo, pero me ha capacitado a través del Espíritu Santo para decirles no. Y me permitió encontrar la victoria, el amor, la esperanza, y la dirección a seguir. Entonces, aquí estoy, simplemente diciendo mi verdad, porque sentí que si voy a ser pastor, si voy a ser cristiano, y especialmente si voy a ser nazareno, necesito ser sincero sobre donde estoy. Y entonces, digo que soy bisexual, porque todavía tengo esas atracciones, tentaciones, sentimientos, como quieras llamarlo, pero soy pastor, y lo que es más importante, soy un seguidor de Cristo, y soy cristiano, porque Dios me ha dado la victoria sobre esas cosas. Dios ha podido usar eso para ser un puente entre un mundo y el otro, para llevar a las personas a él, para que encuentren la misma esperanza, amor y comprensión que yo tengo, y ha resultado en un cambio radical en la vida de las personas, no solo de mí, sino de otros. El amor ha ganado mi vida, el amor ha ganado la vida de otros. Sí, todavía hay aquellos que el amor sigue ganando, no lo estamos que sabes, no todos en el mundo son una persona perfecta. No soy una persona perfecta, nadie lo es. Pero lo hermoso es que Dios, a través de todo, le ha ganado corazones, vidas y mentes, a través de este ministerio que llamamos el amor gana a los LGBT. Y al final, lo sé, a pesar de todo, el amor gana, el amor siempre gana. Mi nombre es Andrés McGee, y esta es mi historia. La libertad y esta es mi historia, y esta es mi historia, nos siguen, esta es mi historia, Gracias.